Hola, mi nombre es Marisela Arcon, cofundadora de Bambú Balance, un emprendimiento innovador de triple impacto que ofrece alternativas sostenibles al plástico de un solo uso a través de productos hechos por comunidades nativas, productores locales o actores locales que suman hacia una economía circular. Este de aquí fue nuestro primer producto, que es la piedra de alumbre. Es un desodorante mineral hecho a base de alumbre y potasio que te protege durante todo el día y tiene una duración aproximada de 6 meses a 1 año. Este de acá también fue uno de nuestros primeros productos, que son las toallas higiénicas de tela. Son hechas con algodón orgánico y tienen desde 5 hasta 8 capas de protección. Luego tenemos otro de nuestros productos ganadores, que estos son los Kipui, que son las telas enceradas hechas a base de cera de abeja, algodón orgánico, resina de pino y aceite de coco. Son 100% amoldables y estas reemplazan al plástico film o a las bolsas ciflos. Las pueden usar para envolver un bowl. Y luego tenemos nuestras lufas, que son unas esponjas 100% vegetales que sembramos en conjunto con una comunidad nativa en lamas. Por ejemplo, estas son las de cocina, que son súper resistentes, que te duran de un mes a tres meses. Y son 100% naturales, son de una fibra que se ve así, que es una lufa. Se ve como un pepino cuando se seca, esto se convierte en una fibra 100% natural. El apoyo que brinda Proinnovete del Ministerio de Producción a los emprendedores es bastante grande. Y yo creo que también, así como es grande, es accesible. Pero realmente creo que si tienes una buena idea y tienes una proyección de dónde quieres ir, es totalmente viable postular. Entonces yo creo que hay diferentes financiamientos para cada etapa del emprendimiento en que se encuentra. Yo realmente creo que oportunidades para emprender en cosas innovadoras hay. Y no necesariamente crear una cosa nueva desde cero. Simplemente crear con los insumos locales que tenemos, con la materia prima local, agregando algo de valor. Entonces yo creo que oportunidades para innovar hay un montón. Simplemente hay que sentarse en la computadora, buscar una idea, ver qué te apasiona. Y ponerlo en marcha. Haber estas opciones de financiamiento que también te ayudan a innovar también de una manera segura, con un respaldo y también con una imagen de Proinnovete y con la imagen del Ministerio. Tras de ti que respalda que sí y te apoyan también con el asesoramiento técnico para que puedas ir por buen camino. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.